Estamos en presencia de la semifinal de la cuarta categoría de circuito tenis De este lado de la red Juan Manuel Álvarez Castillo Juan Martín, perdón Y del otro lado de la red Román Caporale Estamos en la cancha número 9 de la sede de Comercio Uno de los partidos de la jornada nocturna Y uno de los más prometedores del día Con dos enormes jugadores de la cuarta de circuito Se le alarga esa derecha 15-30 Se conocen y muchos Ambos, ya que se han enfrentado en muchas ecuaciones Nuevamente, evolución con Slice Tiene Juan Martín acelerando Ejerciendo ampliamente presión sobre el revés de Román 30 iguales Falla Ese es más 30-40 Inmejorable ocasión para Caporale Grandioso el punto que estamos viendo Y quiebra Y quiebra No más Román Vamos a ver Vamos a ver